Buenas, te habla Cristian Casablanca. Vamos a recordarte que este 29 de julio es la llamada del evento El Día de los Padres. 10 mil pesos, oferta, para que te gane el palé perfecto, super palé o dos premios en mayor en una sola lotería, Lotería Nacional. Puedes venir personalmente, puedes hacer el envío por Caribe Express, como siempre. Cristian Casablanca tiene un evento, El Día de los Padres, que supuestamente dice que los números que él va a dar ese día van a salir. Y como Cristian tiene que buscar, tiene que buscar controversia, tiene que, tiene que pagar publicidad y todo eso. Y Cristian es un tigre, Cristian se está economizando pagar publicidad, pagarle a todos los íntagres, a todos los influencers del medio. Pagarle, para que lo publiquen, para que sepan, para que todo el mundo esté atento. De que por solo 10 mil pesos, El Día de los Padres, Cristian te va a dar, supuestamente, Cristian te va a dar números. Un número, dos números, tres números, sí. Que los números salgan, eso, dama lo sabe él y lo sabe Dios. Pero como Cristian sabe que tiene que promocionar ese evento, tiene que promocionarlo por todo lo alto. Y él agarra, va a Anderuini, prende la cabina, activa todo, comienza a decir que supuestamente habla de gente, habla que Yelida es fea, habla que Gen Quesada parece un Marco Pempen, habla del Dr. Natra, que el Dr. Natra es un fracasado, que no ha logrado nada, que todo esto. Y él va a seguir, fue hasta el Open Man ese, a decir quién es más feo de él, o el Moreno ese que tiene la trenza. Porque Cristian, todo esto lo está haciendo, y todo esto que hace Cristian, eso es publicidad que él le está haciendo al evento. ¿Sabes? Cristian es un tigre, Cristian se está evitando pagarle a todas estas influencias, para que lo estén publicando, para que lo estén subiendo a su Instagram. Porque Cristian sabe que si se pone a pagar promociones, le va a salir más caro. Él es un tigre, él mejor va a todos los programas, te da un rating, te habla de quién tiene que hablar, le monta fuego, le monta pila. A la gente le dice que tú eres esto, que tú eres lo otro, mira esta gente que es Sada, como lo ofendió una dama y todo, pero no debió decir eso. Pero esa es su opinión, uno no se puede meter con eso. Y supuestamente como que van a llegar en demanda, porque se dice que supuestamente el novio de gente que Sada lo amenazó, supuestamente. Y Cristian como que lo va a llevar a juicio esto. Pero esto, Cristian lo está haciendo, no es de que por que él está abatido, por que no. Cristian le está dando promoción a su evento. Eso es un evento que tiene Cristian que le está dando promoción. Y como Cristian tiene que darle promoción, Cristian es un tigre. Cristian sabe que en las redes, que uno está pendiente de YouTube, que se habla de gente que Sada, genera números. Se habla de Yeridán, genera números. Se habla del doctor Natra, genera números. Bueno, bueno, hay su decreto que gente que Sada, por el mundo, ha hablado y ha opinado sobre ella, de la de Yeridán, eso. Y gente que Sada, todo el mundo la critica porque ella es supuestamente la que más usa filtro. Pero Cristian está haciendo todo esto, dándole promoción a su evento del Día del Padre. Que supuestamente por 10 mil pesos, tú te vas a llevar los números de la lotería que van a salir. Te vas a llevar un número que va a salir en primera. O supuestamente él dice que va a dar dos números que van a salir en primera. Seguro él va del número de Nacional Tarde y seguro Nacional Noche. Un parecer. Pero, Cristian sabe que si se pone a pagar promoción, va a salir más cara. Es mejor él ir a los programas, a hablar de Yeridán, a hablar del doctor Natra y a decir que gente que Sada es un maco. Joaquín tiene que darle promoción a eso. Mira, el Alfa del Jefe. El evento, Alfa del Jefe le está dando promoción a todo el mundo. Santiago, Martí, a todo el mundo le está dando promoción. Porque cuando tú haces un evento, cuando tú haces esto, tú tienes que darle promoción. Y hay mucha gente que le pagan influencia a YouTube para que suban tu contenido, que suban todo eso, te lo promocionan. Y no, y también hay gente que ellos saben, el negocio, que si dan entrevistas, le mandan fuego a gente, hablan mal de mujeres, eso le va a generar morbo. Eso va a generar morbo, que todo el mundo va a ver, y todo el mundo va a querer y entra el Intagra de Cristian Casablanca y va a comenzar a seguir y todo eso. Pero Cristian, todo esto lo está haciendo es para darle promoción a su evento, que su evento viene ahora, el Teatro de los Padres. Y como está floja la venta, él tiene que estar hablando que Gen Quesada parece un maco. Tiene que estar hablando que el doctor Natra es un fracasado. Pero todo esto es dándole promoción a su evento que tiene, el Día de los Padres.